La verdad está rico, las papas no me gustan, hay que ser sinceros, y el arroz está mazo, mazo, mazo. ¿Qué tal te han quedado las papas? No están crocantes, están cocidas. Es la primera vez que hago esta técnica de cocer y freír. Gracias, nena. ¿Qué crees que van a pensar los jurados cuando prueben tu plato? Bueno, yo traté de concentrarme un poco en el sabor que conozco de mi hogar, del mondonguito a la italiana. Le hubiera echado un poco de parmesano. Interesante. Bien, queridos jurados, estamos, estamos. Buena suerte, Renato. Puedes volver a la cocina. Gracias. Las papitas están ricas. De sabor me ha quedado rico. La verdad, tengo que confesar que el molusco no es como es muy amigable para mí. ¿No te gusta el molusco? No, tengo como un temita a la hora de masticar estas cosas, pero de sazón creo que vengo bien. A mí me gusta, tiene un saborcito rico. Justo a la hora que les dieron el plato, dijeron, la pala italiana, en el top 3 de platos que no me gustan, está el mondongual italiano. Acá, hay top 3. No les digo los otros porque si no ya veo que me los van a mandar, así que mejor no. Muy bien, Giancarlo, me parece, me parece una buena idea de tu parte. ¿Qué estarán pensando? Qué delicia. Este es el mejor, la pala italiana que he probado. Bien, queridos jurados, estamos listos. Bien, Giancarlo, buena suerte, puedes ir a la cocina. Gracias. Tengo que admitir que esta es la parte más complicada. Estoy muy abajo en la tabla, la verdad, así que necesito todos los puntos que se puedan. ¿Qué tal crees que te ha quedado, Gino? No estoy muy seguro, nunca lo había probado. Me imagino que es como el mondonguito un poco a la italiana. Y si es así, tal vez me haya pasado un poquito con el tomate. ¿Y qué hay de las papas fritas? Están buenas. De hecho, me estaba dando un poco de miedo. Ahorita ya están un poquito no tan crujientes como hace un ratito, porque han estado, entre el transcurso que caminaba para acá, se han estado suavizando. Pero he visto que mis compañeros también han tenido problemas. Y de hecho, está más crocante que la de ellos. Así que, por lo menos por ahí, estoy un poquito más tranquilo. ¿Estás seguro, Gino? He probado ya todas las papitas, así que no me pueden decir que no. Ah, bueno. Pero esta papita sí, me parece que un poquito más hubiera estado perfecta, pero no está mal porque ese hervor que le hacemos antes, creo que le da esa suavidad que está muy bueno. Es rico. Bien. Queridos jurados, estamos... Sí, señor. Bien, Gino. Buena suerte. Gracias, amigos. Me voy con esta. Nos vemos en la cocina. Uy. Dale, y llévate el plato, hermano. Llévate el plato con confianza. Es tuyo. Para llevar esto, en verdad, chico. Saludos, saludos. Increíble con esta vaciosa. Buena suerte. El arroz con el juguito está rico. Ah, caramba. Es que es lo más rico. Siempre el arroz mezclado con el juguito es lo más rico. ¿Y las lapas a la italiana? Nunca he comido eso. Me da como... Yo tampoco. Así te hace sentir bien. He preferido no probarlo el día de hoy. ¿Y yo sí la tengo que probar? Sí. Bueno, tú lo has cocinado. Pero ya, ahí voy. A mí se me complica cuando tengo que preparar cosas que no sé a qué tienen que saber. Porque como nunca las he comido, no sé a qué nivel tengo que llegar. Es como un mondonguito. Bien. Pero con sabor amar. ¿Lo comerías? No. No lo comerías. O sea, no por la textura. Más que por el sabor, por la textura. Ya. Pero el arroz con el juguito está bien rico. Bien, bien, bien. Espero que nuestros jurados sepan valorar el arroz y tu juguito, entonces. Gracias. Bien, queridos jurados, ¿estamos listos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, Tilsa, buena suerte. Acá hay más juguito. Nos vemos en la cocina. Gracias. Gracias. El jurado se encuentra deliberando y en unos minutos sabremos cuál de los participantes logró conquistar sus paladares. Parece que ya tenemos una decisión de su parte. Adelante. Hacemos un lujito. ¿Cómo se queda entre los dientes? Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que avanzarán directamente al siguiente nivel de esta competencia, al nivel número seis, al sexto nivel, señores. Y también conocemos el nombre de las dos personas que acompañarán al Checho Ibarra y a Cristian Isla a la temida noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestros jurados nos darán una devolución sobre su trabajo. Queridos jurados, adelante. Tilsa, a tu pulpo al olivo le faltó un poquito de cocción. No era una mordida desagradable, pero se busca que sea sedoso. Y la verdad es que no me gustó tu... 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 tu lapas a la italiana. Faltó... sobró potencia. y más bien, a veces, toda la potencia que llevas hay que equilibrarla, ¿no? Chino, la textura de tu pulpito estaba muy bien, nos gustó mucho, la cocción también. Sin embargo, la salsa, por no seguir las instrucciones, salió mal. Tú lo sabes, salió suelta, salió media cortada. A mejorar en seguir las instrucciones. Y respecto a las lapas, como tú dijiste, mucho tomate, demasiado tomate. Pero fuiste el que más se acercó al sabor del aderezo de un mondonguito a la italiana. Qué bien. Flaco, tu pulpo al olivo no estuvo mal, pero habían varios temas que había que revisar. Entre ellos, la sazón. Tienes que tener mucho cuidado con los puntos de sal. No te vayas a los extremos. Ni muy poca, ni muchísima sal. Tienes que tener el medio. Siempre busca tu centro. Renato, el corte del pulpo al olivo es completamente diferente a lo que has presentado. Tú has presentado ahí cualquier cosa y eso se te ha penalizado en el puntaje, ¿no? Yo creo que hay que revisar eso. Y en el caso de las lapas, más bien me gustó lo que hiciste, pero no fueron unas lapas a la italiana. Es una cosa loca. De alguna manera funciona. Hay cosas que pulir igual. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer los puntajes de nuestros cuatro participantes. Nuestros jurados no conocen el puntaje total de ninguno de nuestros participantes. Primer participante salvado, señores. Con un total de 15 puntos. 6 puntos en el segundo plato y 9 en el primero. ¡Tensa Lozano! Felicitaciones, participante Lozano. Usted se encuentra salvada. Les dije que esos dos puntos iban a ser definitivos. 15 puntos en el total. Claro, mi segundo plato fue... Pero gané el pulpo al olivo y gané los dos puntos extra. Así que, gané, 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 gané. Momento de conocer el nombre de la primera persona que irá anoche de sentencia y así acompañará al participante Ibarra y al participante Isla en esta temida jornada. Con un total de 10 puntos. 7 en el segundo y 3 en el primero. ¡Gino Pesaresi! Participante Pesaresi, usted se convierte en el primer sentenciado de esta noche. Bueno, creo que voy a dejar mi mandil y mis cuchillos de helado por un tiempo, muchachos, porque creo que no sé cocinar. Participante Rossini, participante Granda, participante Granda, participante Rossini. Uno de ustedes acompañará al participante Pesaresi a la temida noche de sentencia y el otro acompañará a Tilsa Lozano al sexto nivel de esta competencia. ¡Se salva! ¡Con un total! ¡De 12 puntos! ¡Seis en el segundo y seis en el primero! ¡Yancarlo Granda! ¡Felicitaciones, participante Granda! Usted acompaña a la participante Lozano al sexto nivel de esta competencia. ¡Los salvamos, gente! ¡Seguimos! ¡Seguimos en la Copa Gran Chef! Así que vamos al sexto nivel. ¡Ah, no me teníamos fe! ¡Acá estamos! ¡Seguimos! Participante Rossini, usted completa la noche de sentencia y acompañará al participante Pesaresi, al participante Isla y al participante Ibarra en esta temida jornada a solamente un punto de distancia del participante Granda. Muy bien, señores, aplausos para todos. Buena suerte, buena suerte. Muchísimas gracias por venir. El jurado Teio vuelva cuando quiera. Esta es su casa. Esto es El Gran Chef. ¡Chao!